¿Qué pasa cuando todas las barreras anteriores que hemos visto fallan? Es decir, ya no tenemos... El virus, por ejemplo, ha penetrado en el interior de la célula. Y por otra parte, ¿cómo controla este sistema inmune? Porque hemos visto cómo se activa, pero debería también uno tener mecanismos de cómo se apaga si la reacción inmune es demasiado alta. Porque podría terminar afectando a las células que no son patógenas de nuestro organismo. Entonces, ¿a qué me refiero? Cuando los mecanismos fallan, las primeras barreras de defensa que tiene nuestro organismo, me refiero a cuando los microorganismos entran al interior de la célula. Esta imagen representa la multiplicación del virus del... Si no me equivoco... Bueno, aquí no dice, pero es del virus del SIDA en una célula. Y lo que está en blanco representa el aumento de partículas virales en un cierto intervalo de tiempo. Entonces, ¿qué pasa cuando ya el virus está en el interior de la célula? Entonces, ya habíamos hablado un poco de las respuestas mediadas por célula. Habíamos hablado de los fagocitos, pero no habíamos hablado de qué pasa una vez que el fagocito devora con este mecanismo de la fagocitosis a estos patógenos. ¿Qué pasa al interior de la célula? ¿Qué pasa en particular con las proteínas de los patógenos que son fagocitados? Habíamos dicho un poco de que se producen especies reactivas de oxígeno, pero ¿qué pasa con el resto de las proteínas? Lo que se produce en este caso de los fagocitos es lo que se llama un fenómeno de presentación de antígenos en la membrana. Es decir, parte de estas proteínas que formaban parte de este patógeno fagocitado son movidos a la membrana y son puestos por unas proteínas en la membrana, unas proteínas que se llaman los complejos mayores de histocompatibilidad. ¿Qué son los complejos mayores de histocompatibilidad? La mayoría de las células normales tienen estos complejos que se llaman complejos de clase 1. Todas las células del cuerpo lo tienen excepto los glóbulos rojos y son una especie como de marca de identidad de las células porque están de proteínas de la misma célula. En cambio, las células que forman parte y que combaten los patógenos como las células de andrítica, las macrófagos o las B cells tienen otro tipo de complejo de histocompatibilidad que se llaman de clase 2. lo que hacen los de clase 2 es por un mecanismo que no vamos a entrar aquí en detalle es presentar al exterior de la membrana celular partículas o fragmentos de antígenos exógenos que han resultado de la degradación por parte de los mecanismos de fagocitos y de lisis celular que hay dentro de estos fagocitos. Estas señales son reconocidas por una familia de células que se llaman las células T que en el video están representadas de esta forma como graciosa por decirlo así esta caricatura en que las podemos dividir en las células T de tipo helper ayudadoras las tipo de células T de tipo citotóxicas las de células T de tipo de memoria las supresoras y las que se llaman natural killer ¿ya? Ahora vamos a ver de qué se trata en estas células Entonces aquí está por ejemplo una célula dendrítica que está presentándole este antígeno ¿ya? a las células T helper que sería esta caricatura y si son detectados antígenos que son de patógeno es decir que no son reconocidos como antígenos propios del organismo de las células normales se genera una gran proliferación de células ¿ya? y pero de este tipo de células hay de varios tipos nuevamente un tipo de célula de memoria ¿ya? y hay células de tipo regulatorio y las células helper lo que hacen es producir unas moléculas que se llaman la citoquina que son precisamente esta la citoquina es la que generan esta proliferación y esta diferenciación por ejemplo proliferación de esta célula beta ¿ya? beta célula el lifocito B perdón ¿ya? en el en el organismo y bueno y las citoquinas también generan esta proliferación esa es la señal para que genera esta proliferación de de linfocitos y la diferenciación de ellos en los varios tipos en los de memoria y en los reguladores ahora hay un tipo de células que se llaman los linfocitos T de tipo citotóxicos que reconocen estos antígenos en las células dañadas ¿ya? entonces lo lo que hacen estos linfocitos T que se andan moviendo a través del truente sanguíneo es andar digamos chequeando la identidad de las células y si hay una célula que está funcionando mal porque está producto de alguna infección a través de estos complejos de histocompatibilidad va a presentar estos antígenos extraños y van a ser reconocidos por estas células T citotóxicas y los mecanismos que tienen las células T citotóxicas pueden destruir las células a través de dos mecanismos principales el primero es a través de proteínas que pueden armar conformar poros en la membrana de la célula y con eso destruir el balance de iones por ejemplo propio de la célula y esto es muy parecido a los mecanismos que ya hemos visto de proteínas antimicrobianas presentes en la piel pero ahora estamos hablando de células al interior del organismo otra cosa que pueden hacer las células T citotóxicas es gatillar un mecanismo de apoptosis que es un mecanismo de muerte celular de la célula que está siendo afectada por esta infección ahora las células T helpers ya tienen una función muy importante de mantener una especie de control de las células las células B que recordemos son aquellas que tienen que ver con generar una masiva respuesta de producción de anticuerpos ya sea anticuerpos de superficie presentes en ella o de secreción de anticuerpos al torrente sanguíneo entonces en realidad lo que uno debería tener un mecanismo de control para evitar una excesiva activación de estas células B entonces para eso hay otro tipo de linfocitos que son regulados por estos T helper que hay aquí que se llaman los linfocitos de tipo T reguladores que lo que hace es controlar a la otra célula que van a proliferar para atacar a los patógenos y mantenerlas bajo control de manera que no se produzcan demasiado ahora el problema que podemos tener que cuando tenemos demasiada proliferación de no tenemos control de estos mecanismos de inmunidad se pueden generar enfermedades de tipo autoinmune por ejemplo algunas de esas enfermedades por ejemplo son la esclerosis múltiple que tiene que ver con que la mielina que pertenece a neuronas del sistema nervioso periférico principalmente es reconocida como un antígeno entonces las células son las células principalmente las neuronas de tipo motor son afectadas por el sistema inmuno propio y hay otras por ejemplo que son las células pancráticas que pueden ser afectadas también por el sistema inmune y pueden generar por ejemplo diabetes de tipo 1 es decir baja notable en la producción de insulina producto de la muerte de esta célula pancreática ahora ya que tenemos estos fundamentos generales acerca del sistema inmune qué trastornos podemos encontrar que sean producidos por inmunodeficiencia bueno podemos podemos hablar como de dos grandes grupos hay trastornos y así están catalogados hay trastornos que se llaman de inmunodeficiencia primaria ¿qué significa eso? que las causas que lo generan son de tipo genético que no son consecuencia de otra cosa que afecta al sistema inmune sino que falla del mismo sistema inmune y eso genera otros trastornos son de tipo raro de encontrar pero han sido identificados alrededor de unos 130 trastornos dentro de esos trastornos de tipo primario la más las más frecuentes insisto son de tipo raro pero dentro de eso la más frecuencia son las de tipo de de deficiencias en los anticuerpos ya hay problemas de la fagocitosis ya deficiencias de los anticuerpos y de las células que participan de la respuesta mediada por anticuerpos que sería este otro grupo así que esa es como la prevalencia dentro de las mismas enfermedades que son raras las enfermedades de inmunodeficiencia de tipo primaria ahora aquí hay una larga lista de por ejemplo en este esquema ponemos las células del sistema inmune de los distintos procesos que dan origen por ejemplo acá están las a ver voy a sacar esto de aquí que me molesta están los macrófagos los vasófilos los neutrófilos que hemos conversado ya y por ejemplo el tipo de deficiencias que son de tipo genético que afectan sería el número 3 que sería la enfermedad granulomatosa crónica por ejemplo que va a generar deficiencia en la cantidad de macrófagos y neutrófilos y monocitos producidos hay otra que es la número 1 claro que afectan la producción de este tipo de linfocitos ya y así acá hay una una lista no voy a entrar mucho en detalle de qué es lo que son cada una de las enfermedades pero sí vale la pena mencionar por ejemplo algunas cosas que ustedes se pueden topar de hecho en la clínica que pueden ser indicadores de que hay un tipo de trastorno de inmunodeficiencia primaria por ejemplo como dice acá 8 más infecciones de oído en un año ya eso puede ser un indicador de inmunodeficiencia primaria 2 más infecciones de los senos nasales en un año 2 más ataques de neumonía ya 2 más infecciones profundas o infecciones en áreas inusuales ya abscesos profundos recurrentes de epilio órgano la necesidad de antibióticos intravenosos para eliminar infecciones ya o también como es de trastorno genético y una historia familiar de inmunodeficiencia primaria los signos físicos ya especialmente que pueden evidenciarse en los niños en realidad por ejemplo crecimiento deficiente o una falta de crecimiento ausencia de ganglio linfático o amígdala ya lesiones cutáneas este tipo de lesiones cutáneas recurrentes ataxia que son trastornos de movimiento o parálisis momentánea ya candidiasis oral después de un año de edad candidiasis es decir tener básicamente la lengua infectada por ejemplo la cadena bucal de de bacteria del tipo cándida ulceraciones de tipo bucal ya entonces esos son indicadores de de que podría tratarse de una enfermedad de trastorno de inmunidad primaria ya y tal vez el trastorno más conocido pero que no es de inmunidad primaria sino que es consecuencia de una infección viral ya es decir no es de tipo genético es el VIH ya VIH que lo hemos discutido en otras clases que tiene que ver que a nivel de salud pública una gran preocupación era la gran preocupación antes de que entráramos al tema de la pandemia del coronavirus era el aumento explosivo del VIH en los últimos años particularmente entre la población juvenil ya lo cual evidencia un poco los defectos que han sido persistentes en nuestra sociedad y los cuales son muy relevantes para usted en el lado profesional que es la educación sexual por ejemplo ya que tiene que ver más allá con el tema de simplemente conocer los órganos reproductivos digamos la aproximación biológica sino que tiene que ver como como afrontar una sexualidad saludable y protegida contra las enfermedades venéreas y no solamente estoy hablando del VIH sino que el aumento de otras enfermedades asociadas a actividad sexual sin protección ya así que el VIH tiene lo particular que ataca tipos particulares de linfocitos ya que de linfocitos de tipo T de los cuales hay en realidad la manera en la cual infecta estos linfocitos a través de un receptor ya que son son aquellas células linfocitos T que tienen receptores del tipo CD4 más ya una clasificación dentro de los cuales están los T-helper los macrófagos y células dendrílicas como aquí muestra este esquema y pueden afectar obviamente la regulación digamos de los linfocitos B es decir de la producción de anticuerpos o la la activación de macrófagos ya en el caso del linfocito T colaborador que se llama o T-helper o la activación de los linfocitos T asesinos aquí bueno en realidad citotóxicos que es el nombre más en inglés ya y entonces lo que lo que va a pasar es que cuando disminuye esta cantidad de células T del tipo que expresan los receptores CD4 se pierde la inmunidad celular y el organismo se vuelve más susceptible a enfermedades infecciosas oportunistas no estoy seguro pero creo que al menos aquí en Chile dentro de las infecciones oportunistas más frecuente dentro de la gente que está infectada con sida es la neumonía ya por por las características climáticas propias de nuestro invierno y particularmente por ejemplo de Santiago que ciudad contaminada en invierno enfermedad respiratoria que se yo sería interesante saber un poco y esas cifras las vamos a empezar a conocer en los próximos años qué pasa en el caso del VIH y en el caso del coronavirus por ejemplo ciertamente es un factor de riesgo tener un sistema inmune deficitario en el caso del VIH pero hasta donde yo sé no se han conocido esas estadísticas todavía ya respecto a lo que está pasando con el VIH y el coronavirus entonces desde el punto de vista celular aquí hay un esquema bastante detallado respecto al ciclo de vida del virus del VIH que el el virus del VIH a ver creo que en la próxima claro sus células blancos ya tienen que tener este receptor llamado CD4 que son los que ya mencioné que están presentes en esa célula del linfocito de tipo T y este otro también tipo de receptor de quimiocinas y lo que hacen al igual que muchos virus las proteínas que están en la envoltura de la cápsula viral lo que hacen es interactuar con estos receptores y ese tipo de interacción genera una señal que es de fusión de esta membrana es un virus que tiene membrana celular por lo cual le permite fusionarse con la membrana y liberar las partículas virales y dentro de eso hay enzimas que lo que hacen es la transcripción de esas partículas virales para generar RNA mensajero que a su vez va a producir proteínas y la grasa que tiene este virus que se puede incorporar al material genético del núcleo en la ADN es por eso que a veces puede pasar mucho tiempo en que esta enfermedad no se manifieste porque no va a matar a esta célula directamente a través del mecanismo que tiene de matar en realidad que es multiplicarse de manera no controlada sino que puede manifestarse muchos años después de la infección es uno de los problemas que tiene en este caso el VIH entonces tiene mecanismos por los cuales es integrado este virus al interior de material genético puede permanecer ahí por mucho tiempo hasta que se va a producir la transcripción de estos ARN mensajeros y la producción de proteínas virales las cuales la grasa de los virus es que son entre comillas estructuras de macromoléculas relativamente sencillas que pueden autoensamblarse es decir las macromoléculas que se atraen por carga electrostática y se van ensamblando solas el producto de la carga eléctrica que tienen y de la forma complementaria que tienen y se producen y bueno al igual que el RNA mensajero como cualquier RNA mensajero lleva las señales para hacer la producción de proteínas en este caso son proteínas virales y se genera lo que se llama un vibrión es decir que es una especie de virus no maduro y hay un proceso también de maduración en el cual no vamos a entrar en detalle desde el punto de vista farmacológico se ha logrado hacer investigación para generar medicamentos antiretrovirales o que lo que hacen es poder actuar en distintas etapas del virus entonces por ejemplo tenemos inhibidores que lo que tratan de hacer es bloquear la fusión de este virus a la membrana plasmática hay otros inhibidores de la enzima que se llaman la transcriptasa reversa que transforma este material genético en 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 DNA posibilidad de ser insertado al material genético de la célula o del hospedero ¿ya? y durante los años se han encontrado bastantes alternativas farmacológicas para tratar el VIH de hecho creo que les mencioné que inclusive el herpes si lo mencioné en la clase pasada inclusive virus como el herpes han sido beneficiados un poco de esto porque drogas que se utilizan para el VIH también pueden ser utilizadas para tratar otro tipo de virus porque tienen mecanismos comunes ¿ya? entonces hoy por hoy el VIH a diferencia de lo que fue el principio de los 80 ya no es una condena de muerte sino que es una enfermedad de tipo crónica ¿ya? y que puede ser tratada y sobrellevada por muchos años ¿ya? y esa falsa sensación yo diría de seguridad que da la presencia de que existe ya terapia y de que de hecho está protegido por el sistema de salud o al menos eso es lo que dicen las declaraciones de los sistemas de salud está garantizado por el sistema de salud pública eso yo creo que ha influenciado un poco a la sensación de relajo de que en realidad no hay una una pandemia del del virus del VIH y eso ciertamente ha afectado a la percepción pública de que el VIH es una enfermedad tratable ahora yo no voy a entrar mucho en detalle porque en realidad desconozco un poco como se ha manejado desde el punto de vista de la salud pública pero es claro de que se tiene que retomar este tema cuando salgamos de la pandemia porque hay una gran prevalencia de VIH especialmente en la población joven así que eso es eso es muy relevante de saber entonces con el VIH de hecho terminamos con lo que es sistema inmune de hecho más detalles lo pueden ver en sus capítulos correspondientes gracias